Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Muy buenas artistas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un tutorial para aprender a dibujar un león realista de una manera muy fácil. Así que vamos a empezar. Lo primero que haremos será dibujar un óvalo en el centro de la hoja que será la cabeza del león. En la mitad superior haremos esta línea horizontal para que al dibujar los ojos nos queden a la misma altura. Y justo en el centro haremos también esta otra línea vertical para que la nariz o el hocico y la boca nos queden también alineados. Una vez hemos terminado con estas pequeñas guías ya podemos empezar a dibujar uno de los ojos justo aquí. Con una forma circular y una pequeña línea a cada lado. Haremos lo mismo en el otro lado. En este tipo de dibujos a mí no me gusta hacer los ojos exactamente iguales porque pienso que un poco de asimetría le da más naturalidad. Pero, por supuesto, si os gusta más vosotros podéis hacer los ojos exactamente iguales. A partir de estas pequeñas líneas que sobresalen en el lado interior de ambos ojos, vamos bajando para darle forma al morro. En esta parte debemos apretar algo menos el lápiz, para que las líneas no se marquen mucho. Ahora sí apretando un poco más le damos forma a la nariz. Como veis en la parte inferior tiene una forma bastante afilada. También en ambos extremos tiene una forma de pico y la parte superior ya es más redondeada. Si continuamos bajando, con el pico de abajo le damos forma a la boca. Una vez tenemos esto, podemos borrar las guías que hicimos al principio. Yo os recomiendo que apretéis lo menos posible el lápiz cuando las hagáis, para que al borrar no se noten. Una vez que hemos borrado estas marcas, nos queda la forma general de la cara. Así que podemos empezar ahora a añadir detalles. Yo voy a comenzar con el ojo y oscurezco bastante, como veis, su contorno. También hago un poquito más gruesos estos picos que tiene a los lados y añado otro más por aquí. En el interior dibujaremos la pupila. Será totalmente redonda y bastante pequeña. Dejaremos un pequeño círculo en blanco en el interior para darle un brillo. Por último le damos un leve sombreado alrededor de la zona interior. Haremos exactamente lo mismo en el otro lado. ¡Gracias! 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 Profundizamos algo más estas líneas y ya le vamos dando esa textura de pelo. También vamos a oscurecer un poquito más el contorno del hocico y del mismo modo le vamos añadiendo muchas líneas muy pequeñas, seguidas una detrás de otra, para empezar a darle ya más detalle al pelo. Añadiremos con dos semicírculos a cada lado de la nariz los agujeros de la misma. Los rellenaremos con un tono bien oscuro. Si tenéis un lápiz 4B u 8B os recomiendo que lo utilicéis aquí. Para terminar pintaremos el interior de la nariz sin apretar demasiado para que nos quede un tono intermedio. Ahora nos vamos a la boca y haremos algo parecido a lo que hicimos en la parte superior de la nariz. La vamos delineando pero no con una simple línea recta, sino que hacemos muchas líneas más pequeñas para darle esa textura a los pelitos que tiene alrededor. El labio debe quedar bien oscuro, así que también podéis utilizar el lápiz 4 u 8B. Ahora pasamos a darle forma al contorno de la cabeza y lo haremos con más líneas y más pelos. En esta ocasión no apretaremos demasiado. Es importante tener el lápiz bastante afilado para que los pelos nos queden lo más finos y realistas posible. Para la barbilla también añadimos más pelos. Unos más largos, otros más cortos... Tenéis que jugar con eso para que quede más realista. Os amplío la imagen para que veáis mejor cómo los hago yo. Ahora pasamos a dibujar la melena del león. Y lo mismo, vamos dibujando más líneas y más pelos. En esta parte del dibujo ya tenemos que ser algo más pacientes para dibujar tanto pelo. Como es lógico, los pelos de la melena ya los tendremos que hacer más largos. También le daremos algo de forma al contorno de las orejas que sobresalen por la melena. Ahora dibujaremos una segunda capa de la melena. Y también empezamos a darle forma a una de sus patas por aquí. De momento solo dibujaremos el contorno y añadiremos los detalles más tarde cuando veamos que está todo en su sitio y con las proporciones correctas. Dibujamos la otra pata por aquí y terminamos con la melena de este lado. Por último, en este lado le damos forma a la pata trasera del león que queda por aquí descansando. También con una forma redondeada y añadiendo algunas arrugas o pliegues de la piel. Ahora nos venimos al interior de la cara y vamos a empezar a añadir ya todos los detalles y sombras. Como ya sabréis si habéis visto mis otros tutoriales de animales, aquí de nuevo hace falta tener mucha paciencia para dibujar los pelos. Para los bigotes primero añadimos un leve sombreado de este modo. Para darle la textura de pelo lo hacemos así, un poco rayado. Ahora apretamos un poco más o utilizamos un lápiz más oscuro para hacer estos puntitos. De aquí será de donde nazcan los bigotes. Después también añadimos un leve sombreado alrededor de la boca. Y seguimos con el resto de la cara. Yo estoy utilizando para esto el lápiz 2B, apretando más o menos en función de las sombras que quiera conseguir. Si más tarde quiero profundizar en algunas de ellas, utilizaré un lápiz más oscuro, el 4B o el 8B. Aunque de todos modos en la cara no vamos a hacer sombras demasiado oscuras. Así que con el lápiz 2B será más que suficiente. Hay que tener en cuenta que tenemos que peinar, por así decirlo, los pelos que dibujamos. Me explico. Los pelos de la frente, por ejemplo, los tenemos que dibujar que vayan en dirección de arriba a abajo. A medida que vamos bajando por toda la cabeza, vamos dibujando también los pelos en la misma dirección. Así conseguimos que el dibujo quede lo más realista posible. Para rellenar grandes zonas, por ejemplo, esta que queda en blanco, de todo el hocico, os recomiendo que pongáis el lápiz así como un poco tumbado y hagáis movimientos circulares muy suaves, como si quisierais acariciar el papel. De este modo lo que hacemos es que nos servimos de la textura granulada del papel para darle también ese aspecto como peludo y también de la piel del león. Ahora pasamos a la melena. Y al igual que os comenté antes, tenemos que ir peinando los pelos, tenemos que ir dibujándolos en la dirección que correspondan. Los pelos que están en la parte superior los dibujamos hacia arriba y veis como según vamos bajando por el lado los vamos inclinando más y ya en la parte de abajo, pues los pelos obviamente caen hacia abajo. También, como es lógico, estos pelos serán mucho más largos. Podemos dar una primera capa dibujando los pelos de una forma muy suave, como yo estoy haciendo, y después vamos añadiendo más capas de pelo para profundizar y oscurecer algunos mechones y que quede mucho más realista. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con la segunda capa de pelo, una segunda melena, por así decirlo, que quedaría por aquí detrás y que es más oscura que la anterior. Esta se prolonga hasta caer a la altura de las patas. Y la hacemos del mismo modo, con mucha paciencia, añadiendo los pelos prácticamente uno a uno y no tiene mucho misterio. Realmente lo único que requiere, como digo, es paciencia. Si conseguís no desesperaros al dibujar tanto pelo, os quedará perfecto. Ahora de nuevo, con el lápiz 8B en esta ocasión, voy a profundizar más, añadiendo algunos mechones y sombras más oscuras. Ahora vamos con las patas. Lo primero que hago es delinear bien su contorno. Dibujamos un mechoncito más de pelo justo por aquí. Y ahora justo aquí, comenzamos a darle forma a las zarpas. Yo primero lo hago de una forma muy suave y si veo que están bien colocadas, con una forma correcta, pues ya la voy detallando más. Os amplío la imagen para que lo veáis mejor. De nuevo, no hacemos líneas rectas, sino que las tenemos que hacer con estas rayitas para darle el aspecto de pelo alrededor. Y lo mismo hacemos con las uñas que colocamos por aquí. En este tipo de dibujos cuentan hasta los pequeños detalles, así que también añadimos más pelitos en el contorno de la pata. Y con la otra pata, pues hacemos lo mismo. Y con la otra pata, pues hacemos lo mismo. Y con la otra pata, pues hacemos lo mismo. Y con la otra pata, pues hacemos lo mismo. Ahora le añadimos el sombreado a las patas. Y de nuevo, estoy utilizando el lápiz prácticamente tumbado y apretando muy suave, casi acariciando el papel, podríamos decir. De este modo, lo que hacemos es que aprovechamos mucha más superficie de la punta del lápiz, lo que nos ayuda a rellenar la zona mucho más rápido. Con esto damos la primera capa de sombra y después ya profundizamos donde haya que añadir sombras más oscuras. Y con la otra pata, pues hacemos lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya vamos terminando. Solo nos quedaría la parte de atrás, la pata que queda por aquí detrás. Y al igual que con las patas delanteras, primero delineamos bien el contorno. Y ahora le añadimos más detalle, algunas líneas para los pliegues o arrugas de la piel. ¡Gracias! 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 Para terminar, solo nos quedaría dibujar los bigotes. Esto lo voy a hacer con el lápiz 8B, con el más oscuro, y con la punta muy afilada. Para que quede más realista, no los colocamos todos exactamente iguales, sino que uno está un poquito más inclinado que otro, luego se cruzan entre sí, y de este modo va a quedar mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues una vez que hemos terminado con esto, y añadimos los últimos retoques que creamos conveniente, lo único que nos queda es borrar las marcas de lápiz que nos hayan quedado alrededor del dibujo. Ya sabéis que las manos se suelen manchar, y al apoyar sobre el papel, pues se ensucia también el papel. Así que borramos, por supuesto con mucho cuidado de que no se doble el papel, porque si no ya a estas alturas sería para matarnos. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado por fin el dibujo. Espero que el resultado os guste un montón, y si es así, ya sabéis que os agradezco que dejéis un pulgar arriba. También os animo, como siempre, a suscribiros al canal si no lo estáis, y os gustan este tipo de vídeos. No tengáis miedo, y animaos a hacer el dibujo, que seguro que os va a quedar genial. Por hoy esto es todo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo, artistas!